8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡carregamos! Felicitaciones, buena carrera para todos chicos disfruten acá, disfruten estos 10 kilómetros aquí en Zapatín de los Ángeles este Patagonia grande, muy deficiente, buena carrera para todos de Patagonia, de Chile muy buena la atención, muy buena onda ¡Combia arriba, Brasil! ¡Ah, recuperadores! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.